...impermeable al oxígeno, hipoxicotóxido. ¿Está claro? Entonces, miren, alveolo y século. Molecule de oxígeno no pasa por X razones. O porque llegan pocas, o porque hay algo ahí que evita. Un bronco espasmo, una neumonía, segresiones en el alveolo, el bronco se cerró, un cuerpo extraño, un problema neurológico, no sé. Por eso que este rato fue un par respiratorio y mi aemia. Pero lo cierto es que no llegaba una molécula de oxígeno a la sangre. Y por considencia, se generó una hipoxemia. Por más que yo tenía mi hemoglobina normal, por más que yo tenía la circulación adecuada, y por más que la célula estaba bien, yo le llevo menos molécula oxígeno. Hipoxia, hipoxemia. Resulta que atravesaron todas las hemoglobinas y volvaron una buena presión de oxígeno en la sangre. O sea, no es hipoxénico. Me saturó a la hemoglobina al 100%, pero en vez de tener 15 gramos de hormigán, tengo 3. Y una neumonía. Estos 3 glóbulos rojos van a estar corriendo hasta allá, y no se van a satisfacer en matar todas las oxígenas a esa célula que está levantando. Esa célula está hipóxica, pero por una anemia. Resulta que pasaron las moléculas de oxígeno al 100% y quedaron con una gran presión. Y yo también, aquí se trajo en colombina, en la 15 gramos se alteraron al 15%. Pero ahora, ¿qué necesito? Una bomba que sea capaz de expulsar la sangre hasta la última célula. Función cardiovascular, gasto cardíaco. Y eso es tener insuficiencias cardíacas. No soy capaz de matar la sangre. Hipoxia circulatoria. No soy capaz de que esta utopina, que este subosanquino llegue a la sangre hasta la célula. Hipoxia circulatoria. Resulta que las moléculas pasaron, no había hipoxemia, los glóbulos rojos estaban en una buena tasa de 15 gramos de rovinas, se saturaron al 100%, el corazón es capaz de matar la sangre, la sangre llega hasta la última célula, yo suelto las moléculas de oxígeno, pero esta de esta célula no quiere consumir su sangre. La molécula de oxígeno sale y se regresa por el corriente sanguíneo. ¿Qué va a pasar? Que las moléculas de oxígeno van a incrementarse en la sangre, en dos. Por ende, en la histotóxica, la presión de dos al oxígeno, la presión de dos al oxígeno, ¿qué pasa? La saturación de dos al oxígeno, ¿qué pasa? Aumenta. El contenido venoso de oxígeno, aumenta. Porque todo el resto, esto es muy bien. ¿Me entienden? O que eran hipoxiasia, hipoxiasia oxígenica, hipoxiasia clínica, o hipoxiasia circulatorias. Yo siempre llevaba a hacer un oxígeno de oxígeno. Y por ende, el oxígeno que regresa siempre había bajado. Pero ahora, yo llevo un rinan al oxígeno y le doy que la suela no consume, como se siente el oxígeno. En el retorno, se incrementa. ¿Y cómo se expresa el oxígeno en el retorno? Presión venosa del oxígeno, contenido venoso de oxígeno, saturación de dos al oxígeno. Y como esa célula no consume oxígeno, no produce CO2. Y por ende, la presión venosa del oxígeno, cae. Por eso que vemos, presión venosa del oxígeno baja. Esos son los únicos marcadores, bioquímicos o en la sangre, que me pueden permitir tomar la decisión de que esto se trata de un evento histotóxico. Hay enfermedades que son de daños histotóxicos, hay enfermedades que se dan en la función ventilatoria, hay enfermedades en la difusión, en la perfusión, en transporte, en la situación. Y hay funciones que después de ir con esos eventos. Y con los cuales yo voy a tomar decisiones para, primero, identificar enfermedades y magnitud de daño, y segundo, corregir. Corregir el tratamiento de fondo y corregir los cambios que está produciendo esta enfermedad. Porque el paciente fallece por los cambios o por las alteraciones funcionales de la enfermedad. Yo tengo una neumonía. La neumonía me va a causar hipoxemia. Y por ende, ese va a estar hipóxica. Y la neumonía me tiene que dar un antibiótico. Primero, elegir el adecuado antibiótico. Eso la va a cambiar en clínica. Pero ese antibiótico, a la primera dosis, ¿de qué es mejor controlar la neumonía? No. Probablemente pasen tres días para que lo controle. Y eso, tres a cuatro días para que recién ese antibiótico controle la neumonía si es el antibiótico adecuado. Pero, ¿qué pasa y sorpresa cuantos días? Se está en hipoxemia, se está en suficiencia cardíaca, se está en covenenca, etc. Y se me ha morido y se me muere. Y para evitar que se me muera, yo tenía que, por ejemplo, estos eventos, dando chance a que el antibiótico actúe. Es un peligro. Y de ahí, por eso es que el paciente se fue por ir, no por la cosa, se mueve obviamente a consecuencia de la misma enfermedad, no solo porque no le vi la testa de todo, sino porque no supe controlar los cambios que generaron esas enfermedades. Y eso ocurre en todas partes, ocurre en la religión, ocurre en el hígado, ocurre en el corazón. Eso lo verá el nefrólogo, lo verá el gastroenterólogo, lo verá el cardiólogo, lo verá el necrólogo. En sus propias enfermedades de cada órgano. Y es así que ustedes van a enfrentarse en un grado extremo, insulciencia renal, insulciencia cardíaca, insulciencia pátula, insulciencia respiratoria, en sexualopatía metabólica, en sexualopatía con sexo. O sea, todos los hombres van a tener al uso, por diferentes enfermedades y diferentes casos. Así debemos entender a la función. Pero para entender así, ¿cómo va a combatir a un enemigo si no lo conoce? ¿Cómo va a combatir una enfermedad si no lo conoce? Pero no lo conoces profundamente. Si no lo conoces, lo perfil clínico es una parte del perfil clínico, que es cómo se manifiesta la febrera de su vida, cómo se manifiesta un cáncer, cómo se manifiesta un hipatismo viral. Pero, es un perfil clínico, pero detrás del perfil clínico en una serie de daños funcionales que son los que más van a poner una alteración y son los que sí pueden corregir. Mientras que obligan a la enfermedad. ¿Otra vez? Está claro el mensaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿cómo vamos a estimular? Usted tiene una parte de la sartella en la última vea hora. Voy a borrar esto, no sé si le hagan más. Entonces, este mismo esquema. Si yo soy hipóxico, entonces tengo mecanismos de la cabeza. Un mecanismo de la forma aguda, la táctica aguda. Otro mecanismo de la forma aguda, la raquina. Son mecanismos de la forma aguda. Otro, el incremento del gasto de la vida por consecuencia de la realidad. Unos más crónicos, el incremento de la hemoglobina, pero más crónicos que el día. Otro, no me puedo dar el lujo, y eso se ve en la altura. No me puedo dar el lujo desde que esta diferencia se va a 20. La gradiente se convierte en 0. 100 menos sin, 0. O sea, membrana, la temperatura de la capacidad de agua y el gas en la altura. No me puedo dar el lujo de perder 20 milímetros en la altura de oxígeno. Entonces, desplazo la cura por ir hacia la derecha. Implemento el rendimiento de la energía. Agua con los orgullos, incremento la funcencia cardíaca, incremento la funcencia gravitatoria, disminuyo el grosor de la membrana de la gloria capilar, disminuyo el hidraliento. Empiezo a hacer redistribución sanguínea. Evento muy importante y muy interesante. El órgano, el ser humano, el cuerpo humano es tan hábil que dice, como tengo poco oxígeno, voy a distribuir la sangre, o sea, el poco oxígeno lo que tengo lo voy a mandar a los órganos más vitales. ¿Cuáles son ellos? Esto se llama vasodilatación. Y al resto de la economía, ahorro, vasoposición. Vasoposición renal, vasoposición mesentérica, vasoposición pulmonar. Y la vasoposición pulmonar me puede generar hipertensión pulmonar, o sea, estoy hablando de la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar es por un musismo que encarga el corazón derecho, inmunicación pulmonar en la clínica, digantación de las cavidades derechas del corazón, del ventrículo derecho, del aurículo derecha, de la protección pulmonar, y el pato de crema megania y el edema de los inferiores. Fisiopatología. Porque hay que meter toda la presión. Y el edificio sale de un lugar de mayor presión a un lugar de mayor presión y entra el intersticio y hace tema de oxidación. Hago hipertensión y cuando ya estoy en grados extremos mi metabolismo se convierte en el metabolismo en el río y empieza a producir ácido láctico. Y después la célula empieza a movilizar. Y eso es evitarlo. Esto es un mecanismo compensatorio que vas a hacer inmediatamente y obedece a eso. agudos y crónicos. Y eso está en la historia clínica y eso se da cuenta que está en la historia clínica. El paciente después empieza a adaptarse a estos elementos crónicos. Se adapta a tener una hemoglobina alta, se adapta a tener un rango bajo, se adapta a tener un rango bajo, se adapta a tener un rango alto, se empieza a adaptar. Pero el pH nunca puede alterarse. Se alterará dudamente y si no se corrige el paciente va a tener danos. Pero hay mecanismos compensatorios para corregir este pH. pero el paciente de enfermedad crónica tiene que corregir el pH para que cuando mantenerse dentro de la enfermedad crónica porque si no el paciente empieza a descontrizar. y ahí vamos a tocar un poco de este equilibrio acido acido. Entonces entendimos también lo que viene a ser la respuesta de esta hipoxemia. Es tan poco como la respuesta a la hipercarbia y a la hipoxemia. Entre la hipoxemia y la hipoxemia y la hipoxemia el centro respiratorio responde más a la hipoxemia. Pero la hipoxia e la hipoxemia la hipoxia es mucho más fuerte que la hipoxemia porque la hipoxia es mucho más grande porque la hipoxemia es parte de la hipoxia. es como que yo diría un grupo de pacientes hipoxémicos un grupo es el grupo de pacientes hipoxicos un grupo de ellos es hipoxémico. De todos estos pacientes un grupo es hipoxémico pero el resto es hipoxico. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces veamos ¿Cómo funciona este equilíbrio? ¿Cómo funciona? El pH y usted ya lo conoce porque lo han estudiado en la química o en los lugares saben que es la concentración de hidrogeniones. Los hidrogeniones libres son una cantidad tan pequeña que siendo la pulga y me dice que sería 0.000 8.0 7.0 y entonces no es viable ponerlo. no es como decir 140-138 milicravalentes por litro de sodio 3.4 milicravalentes de potasio o miligramos por ciento de potasio digamos ¿no? 3.4 y entonces yo puedo medir pero los hidrogenos no puedo medir porque esto es pequeñísimo entonces alguien viene y dice ah no o haz una escala y haz una escala logarítmica y genera el pH ¿quién es? ¿el autor que hace esto? en el sol en el sol así es entonces él hace eso y a la raíz esta concentración de hidrogeniones yo la voy a llevar en una escala logarítmica invertí la concentración invertida de los hidrogeniones y a eso le voy a llamar pH ¿esto es que significa? que cada que incremente la concentración de hidrogeniones el pH cada vez que disminuya la concentración de hidrogeniones el pH se le da y entonces empezamos a entender que el pH puede elevarse y puede diminuir pero que tiene un valor normal que es un 7 a 40 que es una cifra absoluta ¿qué sale de él? y hace ese que se estudia y hace ese mal ¿correcto? entonces el pH lo viene a 0 y el pH es un estado de equilibrio es un estado de autostasis es un estado de equilibrio el cual me permite que me recuerdo que tiene sus ayones y sus cationes y tiene todo un equilibrio de cargas positivas y negativas y si cambia en ese equilibrio quien sufre la membrana de la C porque es un hielo intra extracegurado y ustedes tienen cationes y agiones y tienen igual cifra pero sin embargo los componentes son diferentes pero el resultado es el mismo y eso ha sido esta membrana de la anterior que es la membrana para el celular pero cuando ustedes rompen este equilibrio que va a ser muy estadounidense empieza a desestabilizarse y cuando más cero es empieza a destruirse y eso empieza a ser muerte celular en el hielo en el hielo en el hielo en el hielo en el riñón en el hielo en el hielo y a la larga se llama falla orgánica múltipla si hay muchos pacientes hay un gran educado que hicieron que hicieron todo eso entonces es un sistema y ese sistema hay que respetarlo y el organismo lo va a tratar de respetar generando un sistema de defensa que cuando aumentan estas cifras por X razones aumentan estos hidrogenios o distribuyen esos hidrogeniones y generan etcétera inmediatamente hay un mecanismo que va a tratar de compensar ¿quién es? son los sistemas bajo los sistemas bajo ¿y qué es un sistema bajo? es una base con un ácido que tiene la capacidad de disarciarse o sea convertirse con un ácido o convertirse con una base hacer esa reacción en su sistema bajo y la involución lo hace porque suelga eso va por allá sería un hidrogeno y lo que se supone el hidrogeno sería un coloxíneo o sea lo hace como que lo hace con los sistemas con el fofato en extractos y el uno de los más importantes ¿cuál es? ¿cuál es? el uno de los sistemas bajo los más importantes es picarbonato a su lado ¿por qué? porque es el más abundante pero no es el más potente ¿quién es el más potente? los fofatos pero los fofatos no son los más abundantes ¿y por qué es potente? ¿por qué es potente? porque su constante de disuasión o sea esa constante en realidad que tiene disuasión hacia uno o hacia otro lado es mucho más cercano a SPH fisiológico 6.4 cuando más cercano sea SPH más potente ¿cuánto es la constante de disuasión o el pica del sistema de fósforos? 6.9 6.9 o sea esa constante está en los 6.9 del 7.4 es altísimo muy potente pero no es el más potente pero estará involucrado cuando se alteran enfermedades del fosfolípido porque hay que tener un cuidado pero no es el más potente entonces entonces es más abundante entonces ¿qué hace más abundante? ¿qué hace más abundante? Gracias.